¡Puede su nombre! ¡Rihanna Taylor! Esta ciudad es increíble. No declararon un toque de queda por el tema del virus, donde está que moría mucha gente. Y cuando comienzan a destruir propiedades, para proteger propiedades, se marcan toque de queda. Ya son las 6 y 10. Estoy bastante tarde. Todo comenzó a las 6 y tengo media hora de recorrido todavía. No sé lo que esperar de todo esto. Ahora sí ya me dio miedo, eh. Están cercados. Vienen por todos lados la policía. Ok, gente. Ayer me fui a la protesta. No les voy a mentir. Estoy un poco nervioso porque ya estoy cerquita. Ustedes dirán, ¿por qué vas a la protesta? ¿No tienes miedo del coronavirus? ¿No te olvidaste que hay una pandemia en estos momentos pasando? ¿Que eres un insensible? Esa es otra historia, pero les tengo que contar que yo ya tuve el bicho. Bueno, no les voy a mentir. Estoy un poco nervioso porque ya estoy cerquita del lugar. Estoy con unas cuadernas. Ustedes ya saben que en Nueva York y en todo Estados Unidos se está viendo protestas por la muerte de este ser humano que se llama George Floyd, que murió en manos de la policía cuando le puso... No tengo que repetir toda la historia porque la verdad me parece bastante triste, pero han habido erupciones de protestas en absolutamente todo Estados Unidos y Nueva York también se ha vuelto el centro de la atención de todo el mundo. Parece súper raro, súper raro, les voy a contar. Les voy a ser honestos. Que hace diez días caminabas por la calle y nadie te quería tocar. No tocar, ni siquiera. Nadie quería pasar por tu costado sino a dos metros. Todo el mundo te esquivaba a lo maradona o lo mesiano para no pasar por tu lugar y mantener la distancia social. Eso se olvidó completamente en esta protesta. A ver, déjame explicarles por qué fui. Yo estaba muy, digamos... Estaba en duda de ir por el tema de la pandemia y todo este tema de que no deberían estar congregándose esa gente en un lugar con poco espacio, acercarse, el tema de socialmente, conciencia social. Pero uno, como ya lo dije, y dos, se está haciendo historia en estos momentos y estaba a media hora en tren de todos. Bueno, lo que vi ayer, pocas veces lo vas a vivir en tu vida. Mentamente que tiraban gas. Gas pimienta, eh. Adrenalina que se siente a la hora de llegar a una protesta de esta manera. Donde está la policía, estar lista para atropellarte violentamente o arrestarte sin ninguna razón o esperando lo peor de los protestantes. En estos momentos, por ejemplo, cuando llegué a la protesta, era una protesta pacífica. Aunque todo el mundo tenía mascarillas, pues, la idea de una pandemia no existía en este lugar. Y digo, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba pegado. Aunque ha sido una semana donde no se pensaba que iba a pasar algo así, pues, está pasando en estos momentos. Y lo más raro y extraño también me parece lo de los policías, que son las personas, digamos, de seguridad, autoridad, que están más expuestas al contacto con la gente constantemente y la mayoría no tenía mascarillas. Estamos a punto de encontrar con la policía, eh. La policía está en la otra esquina nada más. Muchachos, internet, resigente. No usaba mascarillas. Cuando caminamos hasta... Porque yo creo que la primera parte del viaje de este protesta, donde yo comencé, porque los agarré en mitad de camino, estaban yendo a la Torre de Trump, donde pusieron dos barricadas claramente. Y ahí fue cuando yo me quedé y me distraje por un rato, y todos desaparecieron. Porque como no se podía pasar, pues todo el mundo se dispersó y se fueron por otros caminos rápidamente. No sé qué pasó, yo me quedé viendo a los policías, me quedé tomando fotos, me quedé viendo a los manifestantes, volverse un poco locos. Y aquí donde te das cuenta de que el día lunes, cuando comenzó todo este tema del toque de queda, porque déjame decirle que hay un toque de queda. Han declarado a las 8 el toque de queda, así que todo el mundo tiene que moverse a las 8, y parecía que la policía está aquí 30 a dispersar a la gente. Hoy estuvo bastante pacífico, eh. Se puso feo, eh. Comenzó a las 11 el lunes, pero el martes lo cambiaron a las 8, porque el lunes reventaron todo. Y yo pude ver directamente, como todas las tiendas tenían unos tablones de madera, cubriendo las mamparas, porque lamentablemente casi toda esa avenida, que es la avenida una de las más conocidas y más turísticas de todo Nueva York, todas las puertas o todas las estructuras son de vidrio. Sumamente fácil para romperlas y saquearlas por lo que hemos visto. Solamente que al frente están todas las tiendas que fueron saqueadas ayer y anteayer, y han puesto maderas a todas para que hoy día no las puedan saquear. Y la policía está súper armada el día de hoy, eh. Ya se dispersaron todos, parece que se han movido a otra avenida, así que vamos a ver si podemos encontrar la otra gente. Una cosa que tengo que aclarar aquí también es, si estás a punto de decir, oh, sí, los saqueos, bla, bla, bla. Eh, miren estas imágenes. Son policías dejando baldes llenos de piedra y gente encontrando piedras en Manhattan cuando jamás en Manhattan. No sé si todo el mundo conoce Manhattan, pero Manhattan puede ser el lugar más limpio, más limpio de la historia o de este planeta Tierra. Y encontrar pilas de ladrillos muy bien establecidos y localizados en frente de tiendas muy caras, te da que pensar, ¿no es cierto? Aparte, el tema de la infiltración de policías. En ese momento cuando yo perdí a las policías me estaba yendo a buscar a la gente, pues ahí te das cuenta que a la parte final cuando ya estábamos llegando casi a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, perdón, cuando ya comenzaba el toque de queda, cuando todo el mundo tenía que desaparecer, no podía haber gente en la calle protestando, solamente gente transitando a sus casas. Te das cuenta cuando ya el cerco policial se comenzaba a cerrar, adelante estaban cerrando y atrás el cerco policial estaba cerrándose también, y los manifestantes de vez en cuando eran arrestados porque yo no tengo idea. La verdad yo veía a todo un mundo que estaba pacíficamente caminando, pero de vez en cuando los policías de atrás agarraban a alguien y los tiraban al piso. De la nada comenzaron a tirar palos, ¿eh? Estaban caminando súper tranquilos toda la gente. Brutalmente, violentamente, agresivamente, esa es la parte que yo quiero que entiendan. Por más que sí, son los que estaban saqueando. No, ellos no son los que estaban saqueando. Ellos son gente que estaba conmigo al costado, que yo volteaba y había gente en el piso y yo me ponía a correr pues con todas las manifestantes porque tampoco no quería que me peguen o me tiren al piso. Yo solamente estaba tomando fotos y videos. Claramente cuando caminas por estas manifestaciones o protestas, ves gente que está ahí no protestando. Hay gente que está esperando el momento dulce para comenzar a romper todo y quizás saquear. Porque hay gente que al final cuando tú te das cuenta y sigues caminando con la protesta te das cuenta de que se dan la vuelta y se van por otro camino porque ya no les interesa la protesta porque no pueden sacar provecho de eso. Eso pasó muchísimo en estas seis días de protesta, cinco días de protesta. Y todo esto usaban como excusa los policías. Las piedras que ponían más los saqueadores usaban como excusa para responder violentamente. Porque claro, si la policía no tenía una excusa para responder violenta y agresiva y brutalmente hacia los manifestantes tenían que estar parados ahí solamente acompañando. Porque acá las protestas son, bueno como en todo el mundo, son completamente legales. Entonces para incitar, para instigar a la gente dejando piedras en lugares, digamos, oportunos, hacen que pues el oportunista vea eso, rompa algo y comience los saqueos. Y eso hace que la policía diga, mira están saqueando a la gente, mira los medios, están saqueando. Tenemos la excusa de agredir de vuelta y arrestar a toda la gente que queramos. Por eso también pusieron el toque de queda para que la gente no pueda salir a esas pasas a partir de las ocho de la noche porque era cuando pasaban todos los saqueos a la noche. Por el tema de identificación, cuando yo estaba en la última parte, iba a ser a las ocho. Ya estaba haciendo eso oscuro y ya estábamos caminando hacia Central Park, un poquito más arriba de Central Park. Ustedes van a ver aquí esta fila de policías pasando por la izquierda, que yo lo firmo ahí. Lo estoy firmando un poquito ahí temblando porque la verdad la adrenalina estaba al mil por hora. Ven esta fila de hombres por la izquierda y rápidamente estaban yendo a agarrar a alguien. O sea, yo lo que pienso es que los infiltrados son los que están a cargo de identificar a los organizadores o instigadores de la protesta, pues a los que tienen la voz de mando y pasan las fotos o pasan la descripción de la persona y la policía de atrás comienza a arrestar a la gente. Y eso sí, ya eran las ocho y veinte, ya estaban con el derecho a arrestar a la gente o decirle a la gente que se ve a casa, pero cuando vi esto ahí comenzó el súper caos. ¡Vay, vamos, vamos! ahí me puse un poco ya más alerta porque sabía que se iba a poner todo más agresivo la policía comenzó a cerrar las calles paralelas para esto estaba planeado me parece éramos ya un poco menos de mil paralelas adelante no se podía ir a los costados se podía ir y estaba que restaban a cinco o seis personas en el piso ahí la gente comenzó a tirar cosas bueno todo el mundo decía que se calmen que no corran que no tienen cosas la gente hacía lo contrario y seguíamos en el mismo lugar y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que salir de ahí porque se iban a poner las cosas peores y yo no podía arriesgarme a ser arrestado pero creo que ya terminó eso para mí pero así ya me dio miedo eh nos han acercado vienen por todos lados de policías no sé qué va a pasar y estoy intentando salir de acá nada más y aquí no voy por aquí nada ya son las 8 de la noche ya supuestamente es el toque de queda ahorita por eso la policía está reaccionando muy feo hay que salir de los carros voy a comenzar a levantar gente por eso se va a poner agresiva ahorita así que lo mejor es irnos aquí nomás y están por todos lados están encercados todos lados en el momento que tiraban gas gas pimienta eh aunque a ver yo no entiendo mucho el tema de las protestas porque no estaba en muchas owej se va a empezar ¡L.I.P.D.! ¡Safate! ¡L.I.P.D! 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 ¡L.I.P! 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 Pero la policía, a mi parecer, por lo que vi, siempre comenzó la violencia y los protestantes que respondían a eso. Muchos aguantaban, decían que no hagan lo que la policía hacía, pero cuando veían ahí en el piso que estaba aquí, le metían palo, la gente no aguantaba, aparece esa escena y comenzaban a tirarle flellas, lo que tenían en la mano, y la gente, pues... El terror de tener que levantar las manos, porque mi cámara, bueno, todo lo que parezca algo negro y tengas en las manos, la policía puede pensar que es un arma, entonces la gente levantaba la ayuda, levantaba las manos temblando, y yo salí, me fui al metro, y la verdad, la experiencia fue... no puede ser que fue buena, pero fue interesante, fue una experiencia de vida, la verdad, y ver como las cosas funcionan directamente en primer plano, en primer ángulo, en primera persona, es diferente a lo que puedes ver en internet o en los medios que te hacen creer. Bueno chicos, este es un video super raro, pues, quería contarles un poco la experiencia que viví el día de ayer, adrenalínica, la experiencia que estuve en la protesta, quería que ustedes sepan un poco en punto de vista mío, y este video raro se va a acabar aquí, chicos, quiero que me cuenten ustedes qué piensan sobre esto, qué les pareció, pues, todas estas imágenes locas, ustedes cómo están viendo todo desde su país, porque, pues, desde acá se veía algo, desde la fuerza de otra cosa, porque ustedes están viendo a través de los medios, todas las cosas que está pasando por ahí. Este video es una excepción a todo lo que está pasando con mi vida, porque, pues, yo estaba encerrado con el coronavirus, y ahora todo lo que está haciendo, no sabemos cuándo van a reabrir, se supone que el lunes reabrían todo, ahora, yo no sé, la verdad. Los dejo, ya saben, si les gustó el video, si quieren más videos así, dale me gusta, suscríbanse, comenten, y nos vemos después. Nos vemos, chicos, gracias por estar aquí, Henry, ¿cómo están? Nos vemos.